Te invito a suscribirte al canal. Invítelo a ver contenidos creativos y eficientes. Hagamos más linda la comunidad de YouTube. Te espero. Yo quería preguntarte, porque sé que estuviste en el foro de la ONU hablando un poco de lo que tiene que ver con las políticas sociales. ¿Qué te parece, qué rol va a tener el emprendedurismo, el trabajador cooperativo, quizás, nuevas economías sostenibles que en esta pérdida de empleo que vos bien señalabas, agravada en el contexto de pandemia, puede llegar a ser una alternativa de las nuevas economías, como la economía del cuidado. ¿Te parece que son sectores que tienen que ser impulsados o claves en el nuevo modelo de desarrollo que proponga Argentina? No tengas ninguna duda. Nosotros estábamos justamente a días nomás, el día 13 de julio, la Argentina presenta ante la ONU en el foro de alto nivel político de desarrollo sostenible, en lo que iba a ser la cumbre de la ONU en Nueva York, que por cuestiones de la pandemia mundial se hace vía virtual, pero es una enorme responsabilidad poder estar allí y representar a nuestro país en la mirada, no solamente de la rendición de cuentas de los últimos dos años, la Argentina adhirió a lo que se llama la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo suscribimos con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, soñando, por supuesto, que íbamos a hacer gobierno en el 2015, y obviamente hay un compromiso claro de 15 años de construcción, de mayor equidad, mayor igualdad, integración, y por supuesto, mayor dignidad de este pueblo. En esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en definitiva la ONU los presenta en acuerdos con todos los países que integramos, las Naciones Unidas, en lo que entendemos que es la salida justamente de un capitalismo foráneo y salvaje hacia un capitalismo con rostro humanitario, es que nos propusimos obviamente como país mejorar todos los indicadores de pobreza, hambre, equidad de género, trabajo decente, ciudades sustentables, ciudades con acceso a la justicia y a la paz, el medio ambiente, bueno, una cantidad de baterías de políticas públicas de la Argentina tiene indicadores, metas y objetivos que debemos ir midiendo. Nosotros como país tenemos lamentablemente que presentar este informe en un contexto donde del 2017 al 2019 todos los indicadores sociales y económicos han disminuido, han retrocedido en términos de calidad de vida. En lugar de avanzar, como se proponía la agenda, llevamos números que demuestran todo lo contrario, que la pobreza aumentó, que la indigencia aumentó, que la desocupación trepó, tanto del sector formal como del informal, que los niveles, por supuesto, de violencia de género y la feminicidio se han aumentado en la República Argentina como en toda la región. Entonces, la verdad que es un informe que lo tengo acá presente porque me gusta tenerlo todos estos tiempos acá y poder mostrarlo de un gran trabajo de recopilación de nuestros indicadores. Está en la página de la ONU, está en la página del Consejo y están los datos, en definitiva, que evidencian el enorme retroceso en la Argentina bajo la gestión de Mauricio Macri. Y este retroceso y este informe, no queremos que quede una biblioteca guardada, queremos en todo caso, me gusta decir, que sea la memoria viviente de donde no queremos volver como pueblo, ya ni siquiera como dirigente, como pueblo. No queremos retroceder más, porque retroceder más significa que cientos y miles se caigan en lugares donde ya no es sostenible la vida. Entonces, la verdad que es una enorme responsabilidad, pero elegimos junto con nuestro jefe de gabinete, en lugar de quedarnos solamente contando los pésimos indicadores de dos años, que además no nos identifican porque son dos años de una gestión saliente, lo hacemos en el marco de la responsabilidad institucional de un gobierno que se va, uno que llega y tiene que tomar esa agenda, por supuesto, y dar cuenta al mundo, pero al mismo tiempo llevar un mensaje de qué puede hacer un gobierno, incluso atravesando una pandemia como la que atraviesa la Argentina, y poder contarle al mundo que en 24 políticas las más importantes que ha tomado nuestro presidente de la nación, hemos podido transferir e instalar una manera de asistir en tiempos de pandemia a la población. Cuando digo a la población, no digo a aquella población que ya el peronismo está acostumbrado a tenderle una mano y a poder tratar de equiparar en ingresos, como son las mamás de la UAH, como son nuestros jubilados y pensionados, como ese despliegue que desde diciembre se empieza a anotar, un presidente que llegó y dijo Argentina contra el hambre, y en ese norte empezó justamente a distribuir esta riqueza, había estado acumulada durante cuatro años del macrismo, y aumentó a los jubilados y los pensionados, y aumentó a aquellos que tenían planes sociales, y puso la tarjeta alimentar como el refuerzo alimentario de las madres con niños de cero a seis años, buscando empezar a nivelar parte del tiempo perdido, parte de ese retroceso enorme que habían hecho los que no podían esperar, como dijo nuestro presidente. Pero no nos quedamos ahí. Llegó la pandemia y lo que hizo el Dato Ferrer fue reforzar todas estas políticas de transferencia de ingresos, y lo más inédito y lo más revelador fue poder acercarnos, y va tu pregunta, a ese sector de la economía informal, a ese sector que a veces no tiene rostro en la Argentina, que no está en las bases de datos, que no tiene número de quid, que no tiene cuenta bancaria, que es la enorme economía que mueve la Argentina, que genera riqueza, que paga impuestos, aunque no estén blanqueados, porque pagan el 21% de IVA de cada cosa que consume el mundo de la informalidad. Por eso decimos que son los que más pagan impuestos, porque si bien están en negro a la hora de no ser vistos, están en blanco en el sistema de aportes que le hacen a la República Argentina. El 21% de la masa de los trabajadores de lo que ingresa a su casa, todo se va en el IVA, y ya ahí pasan a ser una masa de hombres y mujeres que aportan y mucho a este Estado y a la construcción de esta Argentina. Cuando nos dicen, ah, están en negro, no aportan, no, no, están en negro, son el rostro de los invisibles, de los trabajadores, pero al mismo tiempo aportan en la escala impositiva de la República Argentina. A ese conjunto de Argentina, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, además hay que decirlo, que son casi el 40% de la población activa, económicamente activa de la Argentina, este gobierno, él, Alberto Fernández, les transfirió como nunca antes, en el IFE, tan política, tan denostada por algunos medios hegemónicos, porque tiene, por supuesto, problemas como todas las políticas sociales, pero nunca en la República Argentina habíamos puesto en marcha una transferencia a 9 millones de compatriotas, que parece fácil decirlo, pero hay que encontrar a esos 9 millones de los sin rostros de la República Argentina, aquellos que solamente tienen un DNI, pero que no hay registro de Estado para poder transferir este dinero. Y la verdad que lo hicimos con un esfuerzo enorme, por supuesto, del ANSES, de toda la jefatura de gabinete, y tratamos de llegar justamente al conjunto de la masa de los informales. Pero también asistimos con el ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, a este conjunto de hombres y mujeres que trabajan en la formalidad, pero que tuvieron que requerir a un Estado, señores, Estado, señor Presidente, por favor, en tiempo de pandemia, páguenme los sueldos. Así salieron los empresarios a pedirle al Presidente, y el Presidente, entendiendo que es para todos y todas esta ayuda, desde el tiempo de pandemia, salió a asistir pagándole el sueldo a dos millones de conjuntos de hombres y mujeres del trabajo formal en la Argentina, y no solamente eso, sino pagándoles el aporte patronal, o sea, el aporte que hacen el conjunto de los hombres de las empresas, pymes y grandes, a sus trabajadores. El 95% de los aportes también los puso el Estado, los puso el gobierno argentino para poder cubrir lo que llamamos la cobertura más grande e inédita de la República Argentina. Cuando evaluamos estas 24 políticas que van desde el IFE, el ATP, todos los bonos de los sectores más vulnerables, y además el crédito tasa cero para los autónomos, este crédito de tasa cero de 150 mil pesos, con unos cuantos meses de gracia para empezar a pagarlo, más la suspensión de alquileres, más la suspensión del aumento de las tarifas de servicios en la Argentina, que venían escalonadamente aumentando hasta el hartazgo, toda esta cantidad de baterías, el aumento del intercoseche, el aumento del bono de desempleo, suman en total 352 mil millones de pesos que se transfirieron al bolsillo de hombres y mujeres en la República Argentina. 352 mil millones de pesos, si tomamos la población económica realmente activa, estamos hablando de que transferimos a 18 millones de personas un salario mínimo vital y móvil en tiempo de pandemia. Nunca la Argentina había transferido tanto dinero. Y si además a eso le sumamos todo el soporte de la salud pública, los hospitales móviles, los sueldos de los hospitales, las camas, los respiradores, bueno, el monto por supuesto asciende y es muchísimo mayor a 2.9 del PBI. Por eso decimos que la Argentina en tiempo de pandemia ya puede demostrarle al mundo, no solamente que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible porque está diciendo que la pandemia duela, porque nos va a doler a todos este tiempo, pero no duela tanto, sobre todo empezando por aquellos que no pueden esperar para llegar a todos y a todos. Y no es una frase del 1 de marzo del Congreso de la Nación. El presidente lo dijo en el Congreso y lo hizo realidad en estos 100 días de pandemia. Ahora, ¿esto alcanza? ¿Es suficiente para una Argentina que tiene niveles de poderes y nigencias? Claro que no. Claro que nada reemplaza la actividad económicamente activa de un mundo, ya ni siquiera de un país, de un mundo. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es, por supuesto, que contamos con el conjunto de esa enorme masa de trabajadores de la informal en la Argentina, pero también soñamos con que sean trabajadores con rostro y que puedan lograr la formalidad y todos los derechos laborales. Hoy, donde se discute el teletrabajo en la Argentina, donde estamos legislando sobre nuevas formas de trabajo, hay una gran masa que aún no accedió a la forma habitual del trabajo, el trabajo con derechos, con jubilaciones, con vacaciones, con aportes. Ese trabajo todavía sigue siendo un escenario lamentablemente oculto para muchos y muchas hombres y mujeres de la Argentina. Soñamos con que haya, por supuesto, trabajo formal con todos los derechos y, por supuesto, legislar sobre el teletrabajo. Pero ese teletrabajo por ahora es una porción muy pequeña de hombres y mujeres de empresas privadas que es solamente el 3% y que nos ponemos de acuerdo que estamos contentas que por primera vez en la legislación del trabajo aparecen las tareas del cuidado, como bien mencionábamos. Eso es un logro muy importante para que las mujeres que trabajan en la modalidad del teletrabajo puedan tener y sean consideradas obviamente a la hora de pensarlas como trabajadoras madres con niños a cargo, con personas mayores, con personas con discapacidad y que no sean discriminadas por esa razón y que puedan obviamente ser consideradas en su logro de trabajadoras y cuidadoras. Y creo que eso también es inédito y es para resaltar, pero guarda, el teletrabajo no tape el gran árbol o el gran bosque que tenemos que es el conjunto de la informalidad de la Argentina a la que tenemos que trabajar para incorporar al mundo formal del trabajo. Y esa es la política a la que aspiramos y a la que profundamente aspira nuestro presidente y todo el equipo de gobierno. Amilcar. Sí, yo quería concentrarte con el tema de cómo encontraste el tema, digamos, el consejo en sí, pero también lo que con bombos y platillos se anunció en su momento como el plan anual de monitoreo y evaluación de políticas públicas y sociales y que esto, a lo que decir de Macri y de Carolina Starling, iba a terminar con la discrecionalidad en la entrega de beneficios y que hizo más que nada un hincapié en la meritocracia para entregar algunas becas Progresar y algunos programas. ¿Cómo encontraste estos sistemas, el CIEMPRO, el CINTIC, digamos, usados? ¿De qué forma se fueron usando y esta idea de que para los programas había que tener meritocracia? Bueno, nosotros hablamos de derechos, a diferencia de ellos creemos que son derechos que el Estado debe garantizar a partir del diseño de las políticas públicas y las políticas sociales. Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales donde trabajamos todos los días hay dos áreas muy claras y muy importantes sobre todo para los gobiernos provinciales que son el CIEMPRO y el CINTIC, que tienen más de 20 años de antigüedad en el Estado Nacional y que sirven para dos cuestiones centrales, para la planificación, el diseño, el monitoreo y la evaluación de las políticas sociales y que por supuesto lejos eso de llamarse meritocracia, no todo lo contrario, sirve para ver de qué manera uno diseña una política para una población objetiva y que luego puede haber desvíos por las exclusiones, por distintos mecanismos que hacen de condición para que una persona quede afuera. Entonces todo el tiempo sirven para pensar y repensar la política social pero el CINTI fundamentalmente que es un área muy importante en algún momento lamentablemente la Argentina sirvió por ejemplo para hacerse de la base de aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires o sea María Eugenia Vidal utilizó parte de esa base de datos que es central y que tiene por supuesto con muchísimas normas de calidad y de custodia de los datos pues son los datos de Argentina argentinos que se custodian en el CINTI datos personales de ingresos de patrimonio de políticas sociales de asistencias nacionales y provinciales o sea que es un dato realmente muy resguardado que está al servicio de los gobiernos provinciales y de los intendentes en el intercambio del diseño de política y intercambio de datos resguardando las responsabilidades y los datos individuales de las personas pero bueno se utilizó de manera la verdad muy tremenda cometiendo un delito y bueno todavía la justicia tiene que investigar cómo fue que esa base se utilizó para los aportantes truchos de cambiemos en la provincia de Buenos Aires pero está claro que nosotros venimos con otra impronta no tanto mirar el pasado para aprender sino fundamentalmente porque entendemos que las políticas se construyen en la garantía de derechos y que la Argentina tiene obviamente 12 años de mucha ampliación de derechos luego vinieron 4 años de interrupción y que ahora tenemos que empezar justamente a poder extender la cantidad de derechos que hacemos que los ciudadanos y ciudadanas puedan llevar adelante y creemos que ahí el derecho a la conectividad por ejemplo es uno de los derechos vos hablabas del PROGRESAR de las becas estudiantiles que fueron realmente súper ajustadas y realmente malintencionadas bueno tienen en la agenda de Nicolás Trota una fuente impronta porque necesitamos que los adolescentes en la República Argentina puedan tener estas becas para poder concluir sus estudios cuando vemos el abandono y la repitencia en los adolescentes en la República Argentina que no es un informe nuestro sino básicamente de la defensora de niños, niñas, adolescentes de la nación Marisa Graham con mucha preocupación ve la agenda de esa repitencia de ese abandono en los últimos cuatro años se habla de un estado que se retiró y que a la malaria y al hambre y a la desocupación de las familias los adolescentes han dejado de estudiar en la República Argentina así que poner en pie no solamente el sueño de poder concluir los estudios secundarios sino ir a la universidad porque no creemos que sea un privilegio sino todo lo contrario acordate que venimos de una gobernadora que decía que para qué hayamos construido más de nueve universidades en nuestro condo urbano o sea esa era la idea que tenían ellos de la educación la educación como de el siglo pasado para algunos pocos donde prácticamente también dentro de poco el voto para ellos era para unos pocos nosotros creemos en los derechos creemos en las universidades públicas creemos en el conjunto de estudiantes que debemos sostener desde el Estado para que puedan estar tranquilos que no tengan que ir a la burda que no tengan que ir a juntar el mango para ayudar a su casa y que puedan estudiar para eso el progresar para eso la conectividad para eso el ENACOM para poder tender obviamente una conectividad que permita que estos derechos que estamos soñando que puedan acceder nuestros hombres y mujeres sean realidad y para eso obviamente la gente tiene que invertir en conectividad porque todo lo que hablamos recién ATP IFE los bonos la UAH la UE se logra partir de tener conectividad en los barrios más vulnerables de la Argentina y para eso hay también un gran esfuerzo del equipo Alberto Fernández para que no haya obviamente gente que se quede atrás para que no se quede atrás necesitamos obviamente acercar estas políticas así que el desafío es enorme tierra arrasada cuatro años de abandono y para adelante bueno convivir con la pandemia mientras vamos poniendo a la Argentina de pie y soportando obviamente esta caída y que este lamentable este este lamentable daño que nos va a hacer la pandemia porque nos va a hacer un daño la Argentina viene de 30 meses consecutivos de caída en su PBI y obviamente la pandemia no va a permitir que nosotros crezcamos como soñamos que íbamos a crecer va a detener ese crecimiento por unos meses pero obviamente estamos convencidos que una salida de esta situación la Argentina va a empezar a mostrar indicadores hacia arriba que mejoren la calidad de vida de todas y todos te invito a suscribirte al canal y ver contenidos creativos y eficientes hagamos más linda la comunidad de YouTube te espero ¡Gracias!